Hola que tal amigos bienvenidos a Sonofantasma y su phantom continuamos con juegos retro aquí jugando doble dragón advance bueno chavos ya vamos cerca para terminar este juego espero poder terminarlo en este vídeo si no me matan pero bueno chavos espero que se pase un excelente día que la hayan pasado súper súper bien hoy continuamos acá cuidado eso pica eso pica y no queremos que nos piquen cuidado uy dinamita no van a matar cuidado hoy bien hay que usarlo a nuestra ventaja o sea que no nos mate que no nos mate cuidado que nos pica uy casi me iba al hoyo ah salió un abobo excelente fácil fácil y rápido todo bien ok aquí la cosa es no dejarlo ir encerradito arrinconado ya casi se muere uy eso ya le quebré la columna y ya me la quebró a mí también no ya cambiamos de lugar cambiamos de lugar ok ya se murió a otro que bárbaro lo bueno que tenemos los chacos los chacos de de rafael rafael es de la soltuda ninja verdad el que tiene los chacos si no esté mal excelente cabezazo le damos la cabeza la cabeza uy a falleza a la panza a la cara y que no se levante no hay que dejarlo que se levante eso es bien excelente salieron hulk vamos a pelear contra hulk y su carnal eso es clones de hulk yo puedo contra hulk hay la madre me levanta uy 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 eso es vamos vamos si se puede vamos falta uy cuidado que no me agarren que no me agarren sanguichito no vamos 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 si se puede a los dos excelente ya murió uno falta el otro vamos a darle ya ok espero pasarlo o sea que no me voy a quedar aquí en el final porque si no esa musiquita es clásica como dice el coto clásico ahí está la chica la que tenemos que rescatar miren como la tienen ahí colgada uy no así no me agarres no me piques así ok 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 bien bien va a explotar esa cosa vámonos excelente ok el que sigue no yo no no ah ya me mataron bueno ni modo alguna vez me tenían que matar pero bueno ahí vamos bien vamos bien uy excelente vamos vamos con todo ah quiénes son esos no esos vienen armados vienen con el palo en la mano vienen con el garrote en la mano y con los dos no montoneros uy atrás esos son entrenados por rio tienen el traje de rio que no me agarren a un aduke un chorio que un pato abuela toquen vamos ya ya solo quedan estos dos ah o queda otro todavía ahí ok quedan dos ahora sí no siguen saliendo y eso esos no eso se mira más cabrones uy esos tiran patadas voladoras entrenados por Chuck Norris y Bruce Lee me estaban diciendo que hay una película que donde salen Chuck Norris y Bruce Lee yo nunca la vi si alguien me puede decir cómo se llama para buscarla quiero ver esa película que me lo diga abajo en los comentarios cómo se llama esa película donde salen Chuck Norris y Bruce Lee quiero ver esa película yo nunca los he visto nunca los vi juntos vamos vamos si se puede ok ya se murió uy los hombres de negro Men in Black estos con que no sacan sus armas sus armas que tienen rayos láser mata gocarachas uy hijos de su Matrix vamos si se puede ahí está excelente ah la madre me dio uy ya me queda poquita energía que no me mate que no me mate uy salieron esos salieron los burners hay un toque más y me mata uy casi por poquito excelente me está ayudando la dinamita que salga un creeper y que los explote vamos vamos ok chacos a la madre por qué por qué me hacen esto ahí vamos ahí vamos ahora si con los chacos si se puede uno dos tres uy eso combo ok ya murió quien sigue oh que feo el hizo ah estos vienen armados con pistolas no se vale esto no es Call of Duty si quiere jugar Call of Duty se equivocó de juego excelente y ese quien oh le disparó en el otro vamos no montoneros ah hijos su mamá vamos vamos ay ok si se puede la tengo que pasar a como de lugar no me voy a quedar aquí tengo que terminar este juego ya le avancé bastante como para quedarme acá ahí vamos ahí vamos este de la pistola no me está gustando nada bueno no está tan mal lo que digamos pero ok nos dieron otra vida ah no dispares ah eso es trampa que se pase al Black of 2 aquí no es su juego ahí está bien excelente papá así se hace misión completa bueno chavos la completamos chiquita vente para acá mis brazos aquí te espero que piernas uy me dio un beso y después del beso que sigue vamos a ir a a alguna parte ahí a comer un helado ajá sí bueno chavos gracias por acompañarme aquí en lo que es juego retro jugando doble dragón advance esto es el final ya terminamos el juego y el siguiente juego de juego retro me gustaría que fuera un Mario Bros pero que Mario Bros quieren o sea ya jugué el 1 cual quieren que juegue el Mario Bros el 2 o quieren que juegue el 3 o quieren que juegue cual Mario Bros quieren que juegue para próximo en juego retro díganmelo abajo en los comentarios y vamos a vamos a hacer eso voy a jugar el siguiente Mario está también el mundo perdido está el Mario World el que ustedes quieran entonces díganmelo y lo voy a pasar y lo voy a pasar pero no lo voy a pasar de pantalla en pantalla porque muy largo entonces voy a pasarlo con los atajos o sea lo más rápido que pueda entonces díganmelo ustedes abajo en los comentarios que Mario Bros quieren y yo lo paso en el siguiente juego retro así chavos entonces gracias por acompañarme y dejen su dejen su like dejen su like dejen sus favoritos compartan este video con sus amigos en Facebook y en Twitter yo soy Phantom y nos vemos para la próxima y y y y y y Gracias.